Nuestro siguiente invitado en el stand de Infobae, leamos, es Ricardo Raghendorfer, Patan, así conocido en el medio periodístico, cronista, podemos decir, para sintetizar esa confluencia entre periodista y escritor, ¿o no? Sí, 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 es una confluencia extraña, es una confluencia extraña y tal vez parte de la siguiente extrañeza, o sea, ante todo, la escritura es un acto de ilusionismo, ya sea en la crónica o en la ficción, y al respecto uno siempre se hace la siguiente pregunta, cuando está en presencia de un hecho extraordinario, uno se pregunta si la vida imita la literatura o la literatura a la vida, y desde luego esa es una pregunta incontestable, pero uno se la sigue haciendo, se la sigue haciendo pese a que no hay respuesta, o las respuestas se renuevan constantemente, pero lo que sí sé es que cuando uno escribe una ficción, o mejor dicho, el secreto de escribir una ficción es hacerle creer al lector que está leyendo algo que realmente sucedió, y el secreto de escribir una crónica es hacerle creer al lector de que está leyendo una novela. En tu caso has hecho algunas contribuciones al respecto, tanto sea desde la investigación periodística, como desde la ficción, orientado al género policial, digamos, ¿qué libro de ese mundo mencionarías como aquello que te empujó un poco a dedicarte a lo que te dedicas? Y es difícil contestar, es como ser jurado en un concurso de belleza cuando todas las participantes son lindas, ¿no? Más que un libro o un texto determinado, lo que me empujó a este género, inadvertidamente, porque era muy chico, fue una época de mi vida en la cual yo salía de la escuela, comía rápido y me iba corriendo al kiosco de diarios, donde me quedaba leyendo, yo era amigo del kiosquero, me leía todo, crónica, la revista, sí. Y en ese kiosco encontré un librito, una edición muy berreta, de una editorial que, si mal no recuerdo, se llamaba Austral, crónicas de Lampa Porteña, 50 años entre policías y delincuentes, de Gustavo Germán González. Gustavo Germán González fue el gran cronista policial del diario Crítica. Y era maravilloso ese libro, era maravilloso. Y leía a partir del entonces mucha novela policial y mucha noticia policial. Y me fascinaba. También me fascinaban otras cosas. Me fascinaba el ajedrez, me fascinaba la política, me fascinaba la literatura no policial. pero durante muchos años no sabía qué oficio iría a ser el mío. Empecé a hacer periodismo de casualidad, escribí sobre sobre cine, sobre información general, sobre política, hasta hice un par de notas sobre boxeo. hasta que empecé a hacer crónicas policiales. Ya en el 84, 85, cuando trabajaba simultáneamente en el porteño y en las cerdos y peces. Ahí hice mis primeras notas policiales. sin suponer que, digamos, sería un punto de partida de algo que jamás abandoné. Eso no quiere decir que no escriba cosas que no sean policiales. Pero me di cuenta que si tuviese que escribir, qué sé yo, una receta de cocina, le daría la estructura de un policial. Claro. Mencionaste dos publicaciones clave de los años 80 de un periodismo contracultural que no existía hasta ese momento, por lo menos como tal. Justo ahora, con la digitalización de la colección completa de cerdo y peces, de alguna forma, llega a nuevas generaciones, gente que, bueno, vive aquellos años como algo muy lejano. ¿Cuál dirías que fue el aporte que hicieron vos entre ellos desde ese tipo de publicaciones al periodismo y cuál es la huella que todavía está presente hoy? Mirá, este, de algún modo hicimos una forma de periodismo que pienso yo es irrepetible, puesto que es un periodismo que tenía que ver con la época de la transición a la democracia y, este, en la cual nosotros sentíamos que que el futuro se había convertido en presente y que ese presente estaba en nuestras manos. De algún modo, el paso del tiempo demostró que que no era así y que el subnombre de esa revista, la revista de este sitio inmundo era totalmente acertada, ¿no? Pienso que en la actualidad el mundo es mucho más espantoso que en aquella época y, en consecuencia, esa transgresión casi adolescente esa en hacer dos y pese la ambición más humilde era ser como Rambó, ¿no? Digamos, yo tengo como participé muy activamente de ese proyecto o de ese producto me cuesta evaluar cuáles han sido los aportes, etcétera. pero cuando yo la leo y esa es una cosa muy subjetiva pienso con mucho cariño que tengo entre mis manos una especie de villiquen dark. Claro. Hay un libro tuyo que, digamos, marcó una época porque de alguna forma puso en la escena una situación con la que creo todavía se convive que es la bonaerense y quisiera preguntarte en el ratito que tenemos para conversar que me cuentes porque también trabajaste con un compañero que ya no está entre nosotros a quien yo conocí también porque es amigo de amigos bueno, ¿cómo encaraste o cómo encararon vos y Dutil aquella tarea de investigar en una institución que tiene un aura de impenetrable y todopoderosa? Mirá, en realidad para mí pocas cosas son impenetrables tal vez algunas mujeres con todo respeto pero el germen de ese libro fue una nota que hicimos en la revista Noticias que se llamó Maldita Policía Sí hasta ese momento hasta ese momento siempre que se hablaba periodísticamente de la policía se hablaba únicamente del gatillo fácil que es en realidad el único delito sin fines de lucro que comete esa gente y de algún modo nosotros no teníamos pensado hacer algo diferente a eso hasta que nos llamó la atención el extraordinariamente fabuloso y ostentoso tren de vida de los comisarios porque puede haber un comisario enriquecido si la corrupción policial fuese un caso aislado pero eran todos así entonces nos dimos cuenta que la recaudación ilegal a través de todos los delitos contemplados por el código penal era el sistema de sobrevivencia de la policía y esa nota y esa nota fue la semilla de un libro cuyo contrato con la editorial publicamos tres semanas después de publicar la nota de hecho a las 24 horas de publicar esa nota renunció la cúpula clochic y el ministro o secretario de seguridad piotti y a partir de ese momento si nos adentramos a eso con respecto a esa característica impenetrable teníamos que hablar con los comisarios con los cuales sobre los cuales escribiríamos sobre los cuales escribiríamos sobre los cuales escribiríamos cosas que los afectarían y no nos tendrían demasiada simpatía y digamos la antipatía de esa gente hacia uno es ciertamente peligrosa a todos ellos los conocíamos por nuestro laburo periodístico cada vez que resolvían un caso los íbamos a ver etcétera o sea nos recibían con beneplácito nosotros les dijimos que escribíamos que escribíamos un libro sobre casos policiales no resueltos y la corrupción policial por cierto era uno o sea éramos imprecisos pero no faltábamos a la verdad bien y teníamos un sistema para preguntarles les hacíamos cuatro preguntas y una de ellas era la que nos interesaba las otras tres eran sobre boludeces que ellos hicieron para que se luzcan y se relajen con su lucimiento y funcionaba funcionaba porque además entrevistábamos al comisario Naldi al gordo Naldi que era un tipo que te decía dicen que soy chorro porque ando bien vestido el tipo tenía un saco rojo fucsia camisa rojo salmón y mocasines blancos pero no le preguntábamos sobre sus trapisondas le pedíamos que hablara sobre el chorizo Rodríguez el comisario Mario Rodríguez justo el legajo choreaba sangre cuando lo íbamos a ver al chorizo Rodríguez le pedíamos que nos hable sobre el gordon Naldi y así más o menos fuimos construyendo todo cuando publicamos el libro pensé que como te dije antes esta gente iba a estar muy enojada con nosotros estaban contrariados pero afortunadamente no es gente que mate por razones literarias hay otro camino que ha tomado tu trabajo de investigación periodística que ha sido sobre los años de la dictadura formaciones guerrilleras represión estatal bueno hasta el último del que hablábamos antes de empezar esta charla sobre Patricia Bullrich es un personaje que extiende su influencia o por lo menos su protagonismo desde los 70 en adelante más o menos difícil que la policía y el delito y la corrupción narcotráfico y demás secuestros cómo resultó ese viaje al pasado mirá ese viaje al pasado en mi caso fue un regreso porque yo viví esa época estuve exilado etcétera etcétera y además por un lado es una época que únicamente se puede escribir desde la crónica policial según mi entender y en el libro que vos mencionaste que los doblados que son las infiltraciones del batallón 601 sobre las organizaciones revolucionarias de los 70 por un lado a mí me interesaba mucho y me sigue interesando la figura universal de la traición te iba a decir en ese libro hay un personaje increíble que me recordarás cómo se llama el oso ranier que como 100 páginas desembocan en ese personaje y de ahí nada va a ser igual y me parecía que la dictadura era un espacio perfecto para desarrollar esa figura la figura de la traición también tuvo un origen casual yo en realidad quería hacerle una nota había leído sobre el oso ranier y había leído que había un militar que tenía todo el esquema manejaba todo el esquema de los infiltrados el mayor españadero todavía está en libertad ahora está con perpetua con varias perpetuas sobre le destilaron todo el código por la cabeza entonces lo llamé y le dije muy amablemente que me interesaba la figura del oso ranier utilicé la palabra la expresión lucha contra la subversión cosa que le gustó mucho y tuvimos 15 reuniones en las cuales me contó todo y dije esto no da para una nota esto da para un libro y por otra parte estaba muy influenciado porque me parecían historias análogas a la de un libro de Joseph Kessel que se llama El ejército de las sombras que trata justamente el tema de la traición o el tema que hacer con los militantes que cantan bajo tortura que no son traidores los que caen en manos del enemigo y salen vivos no se lo juzga por las cosas que cometieron cuando estaban en una situación en la que no eran responsables de sus actos ¿no? no eran sujetos responsables de sus actos entran como víctimas salen como víctimas los doblados son otra cosa los doblados son tipos que eligen serlo eligen ese camino el libro del ejército de las sombras de Joseph Kessel incluso hay una película alucinante que se llama El ejército de las sombras de Jean-Pierre Melville creo que la filmó en 1969 bueno en ese sentido yo digamos los doblados creo que es el libro que más quiero el libro que más me costó hacer y el libro que según mi óptica es mi libro más logrado y me interesa mucho la figura del represor como objeto periodístico porque de los represores solamente se conoce el nombre donde prestaron servicios algunas aberraciones que cometieron pero nada más y hay toda una discusión acerca si es lícito darle micrófono para que hablen es verdad por supuesto que es lícito por supuesto que es lícito porque digan lo que digan aunque hablen del clima demuestran quiénes son lo que no hay que hacer es discutir con ellos porque es como tratar de jugar al ajedrez con un mono o discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo brujer pero hay que mirarlos hay que saber cómo son y hay que comprender de que no son monstruos sino tipos que tienen una vida corriente pero tienen cargos en sistemas cifrados en el exterminio o sea es eso lo que los hace monstruosos son la banalidad del mal son la banalidad del mal bueno tenemos que terminar ha sido muy amable Ricardo ha sido una lección de periodismo de investigación